¿Qué es el fenómeno estacional que tiene que ver con el incremento de las temperaturas y con la humedad? Normalmente sucede todos los años y hay momentos en los cuales se produce una explosión demográfica de esta población que luego baja y adquiere procesos más progresivos. Son mosquitos cúlex, así que fundamentalmente requieren una intervención en los casos en los cuales hay una molestia importante para la población o hay una cantidad importante, nosotros actuamos para bajar, para abatir la cantidad de mosquitos cúlex en los espacios verdes. ¿Todavía están monitoreando si fumigan o no? Exactamente, estamos viendo eso y bueno, seguramente de acuerdo a cómo evolucione la situación veremos de realizar las fumigaciones que correspondan. Le decía que no es bueno también o no es conveniente fumigar mucho, ¿por qué? Normalmente tenemos un criterio general que es el que recomienda Naciones Unidas y eso de cautela en el manejo de los venenos en el medio ambiente. O sea, difundir y aplicar masivamente veneno tiende a generar resistencias en los insectos y además puede generar afectaciones en el medio ambiente en otros planos. Gracias por ver el video.